Buenos días, por la defensa de don Cristian Parra y de don Cristian Cortés, comparece Ricardo Freirechel, abogado defensor, mis antecedentes están todos ya registrados en la causa. Buenos días, señorías, Rodrigo Andrés Castro Villagra, defensor de confianza de don Christoph Kaufman y doña Maika Kaufman. Y don Carlos, usted viene con doña Catherine. Sí, Carlos Hidalgo Guerrero, en representación de Catherine Bielefeld, que me acaba de decir que está intentando ingresar en este momento, así que debería aparecer ahora. Pero aún no lo hace. No la veo. A la señora Catherine se va a formalizar a continuación, por lo tanto, si se atrasa unos minutos... Pero ahí ya apareció. Hola, perdón la demora. Ahora sí. Doña Catherine, me indica su nombre completo, por favor. ¿Dónde está? Ahí se ve. Gracias. Doña Catherine. Hola, perdón, ¿me escuchan? Ahora sí, me indica su nombre, por favor. Sí, Catherine Luz, Bielefeld, taranzubía. Gracias. Bien, la defensa tiene... La defensa, la fiscalía tiene la palabra. ¿La fiscalía? Gracias, magistrado. Por el Ministerio Público, comparece María Valeria Gómez Ofer, fiscal adjunto de las Condes, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Gracias, me escucho. El Ministerio Público viene en comunicar a don Christoph Kaufman Winger y a doña Maika Lynn Kaufman, que actualmente se desarrolla una investigación por la responsabilidad que puedan tener en los siguientes hechos. El día 3 de abril de 2020, los imputados don Christoph Kaufman Winger y doña Maika Lynn Kaufman salen desde su domicilio, ubicado en Santa Teresa de los Andes, 9494, edificio 4, Itacura, según sus dichos, con el objeto de comprar un medicamento a una farmacia de turno, ubicada en Avenida Osandón, La Reina, para luego, desde ese lugar, concurrir al aeródromo de Toda Lava, ubicado en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, 7941, La Reina, abordando el helicóptero matrícula CCAYW de propiedad de la Sociedad Aeroservicio Arinawe Spa, de que forma parte el señor Kaufman. Siendo este último el piloto de la aeronave y doña Mika Lynn, la copiloto, trasladándose el mismo día a las 16 horas vía aérea hasta el aeródromo de Zapallar para desplazarse luego ambos a su segunda vivienda, ubicada en Avenida del Mar, número 220 Cachagua, lugar en el que permanecen hasta el 17 de abril del 2020, en que regresa a las 13.50 horas por el mismo medio de transporte al aeródromo de Toda Lava. Que doña Mika Lynn gestionó un permiso temporal, folio 46-5244, para la compra de medicamentos, indicando como domicilio Santa Teresa de los Andes, número 9494 Vistacura, origen, camino El Alba, y destino, aeródromo de Toda Lava, autorización, ida y regreso para el 3 de abril del 2020, entre las 11.21 y las 15.21 horas, mientras que el señor Kaufman no tenía permiso alguno. Al momento de los hechos, regía en virtud de resolución exenta, número 202, de fecha 22 de marzo del 2020, del Ministerio de Salud, publicada en el mismo día en el Diario Oficial e informada por los medios de comunicación, una medida de aislamiento sanitario en que se dispone que los habitantes de la República deberán continuar residiendo en su domicilio particular habitual. En consecuencia, se prohibió el desplazamiento de personas hacia otros lugares de residencia distintos a su domicilio particular habitual. Agregando la norma, que quienes actualmente al 22 de marzo del 2020 se encuentran fuera de su residencia habitual, deben retornar a ellas a más tardar el 24 de marzo del 2020, a las 22 horas. Se establece con carácter de indefinido hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. Además, regía en la Comuna de Vitacura cuarentena obligatoria en virtud de resoluciones exentas número 215, 217 y 227 del Ministerio de Salud, esta última de fecha 1 de abril de 2020 y publicada en el Diario Oficial el mismo día. Con el actuar, ambos imputados infringen las resoluciones exentas número 202 y 227 ya citadas, debidamente publicadas al carecer los requeridos de autorización de manada con la autoridad respectiva para efectuar el traslado a otra vivienda para trasladarse y para trasladarse al aerobuco. Se debe indicar que estas medidas de aislamiento sanitario tienen por objeto vigilar y controlar los factores y elementos que permitan la propagación del virus COVID-19. Propagación iniciada a nivel mundial desde la segunda quincena de diciembre de 2019 y que motivó la dictación del Decreto Supremo 104 de fecha 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior que declara estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile. Producido por un brote mundial de virus COVID-19 en que la Organización Mundial de la Salud con fecha 28 de febrero del 2020 elevó el riesgo internacional de propagación del coronavirus de alto a muy alto y con fecha 11 de marzo de 2020 consideró al COVID como una pandemia. Calificación jurídica de estos hechos artículo 318 del Código Penal poner en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. La participación que les cabe en calidad de autores el hecho se encontraría en carácter de consumado. Magistrado, en esta misma audiencia se procede a comunicar a doña Catherine Luz Bielefeld Aranzubia, a don Cristian Marcelo Confré Trommer y a don Cristian Parra Espinosa que se está realizando actualmente una investigación por la responsabilidad que pudieran tener en los siguientes hechos que se informan a continuación. El día 6 de abril del 2020 aproximadamente a las 14.30 horas el piloto señor Cristian Confré Trommer pilotea el helicóptero matrícula CCDCM de propiedad de la empresa Retortex Limitada desde el aeródromo de Vitacura ubicado en avenida Santa María 6.299 Vitacura en dirección a Cachagua. En este último lugar sube al helicóptero la pasajero doña Catherine Bielefeld trasladándose ambos vía aérea al aeródromo de Vitacura. Posteriormente el señor Cofré y la señora Bielefeld junto a un trabajador del aeródromo que es don Cristian Parra Espinosa quien efectuaba labores de apoyo logístico y terrestre a las operaciones aéreas de la empresa abordan un vehículo de propiedad de la empresa Alfa 3 Spa para dirigirse a una oficina ubicada en Vitacura con Nueva Costanera a Vitacura luego se dirigen hasta el domicilio de doña Catherine ubicado en el matico número 3770 departamento 702 de Vitacura para regresar al aeródromo de Vitacura Desde el aeródromo referido vuelan los tres imputados en el mismo helicóptero rumbo a Cachagua el mismo día a las 17.30 horas bajando de la aeronave la pasajera doña Catherine para regresar al aeródromo de Vitacura el señor cofé piloto y el señor parro doña Catherine Bielefeld figuraba con residencia habitual la ubicada en el matico 3770 departamento 702 de Vitacura con fecha 16 de marzo viajó a su segunda vivienda ubicada en el golf número 440 Cachagua Zapallar para regresar y residir actualmente en su residencia habitual con fecha posterior al 15 de abril del 2020 que doña Catherine Bielefeld y don Cristian Parra no tenían permisos de salvoconducto o permisos temporales para trasladarse hacia y dentro de la comuna de Vitacura que don Cristian Cofré poseía un salvoconducto colectivo pero limitado al trayecto ida y regreso desde su domicilio ubicado en Universidad 892 Purauma Valparaíso a la empresa ubicada en Avenida El Salto 5190 Huechurado y Puerto Santiago con el actuar los tres imputados infringieron la cuarentena obligatoria existente en la comuna de Vitacura dispuesto por la autoridad sanitaria de acuerdo a las resoluciones exentas número 217 publicada en el diario oficial el 31 de marzo del 2020 y la resolución exenta 227 publicada en el diario oficial el 1 de abril del 2020 al no poseer autorizaciones de la autoridad respectiva para los traslados Bien, tenemos por eso comunicada la organización de cargos a los imputados Magistrado no, me faltó se me corrió la pantalla disculpe en virtud de resolución exenta 202 de fecha 22 de marzo del 2020 del ministerio de salud publicada el mismo día en el diario informar oficial e informada por los medios de comunicación una medida de aislamiento se establece una medida de aislamiento sanitario en que se dispone que los habitantes de la república deberán continuar residiendo en su domicilio particular habitual en consecuencia se prohibió el desplazamiento de personas hacia otros lugares de residencia distinto a su domicilio particular habitual agregando la norma que quienes actualmente el 22 de marzo del 2020 se encuentren fuera de su residencia habitual deberán retornar a ellas a más tardar el día 24 de marzo del 2020 a las 22 horas se establece esta medida con carácter de indefinido hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión se debe indicar que estas medidas de aislamiento sanitario tienen por objeto vigilar y controlar los factores y elementos que permitan la propagación del virus COVID-19 propagación inicia a nivel mundial desde la segunda quincena del mes de diciembre del 2019 que motivó la dictación del decreto número 104 de fecha 18 de marzo del 2020 del Ministerio del Interior que declara estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile producido por un brote mundial del virus COVID-19 en que la Organización Mundial de la Salud con fecha 28 de febrero del 2020 elevó el riesgo internacional de propagación del virus de alto a muy alto y con fecha 11 de marzo del 2020 consideró el COVID-19 como una pandemia la calificación jurídica también infracción al artículo 318 del código penal poner en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe epidemia o contagio autores consumados y eso sería la formulación de cargos los imputados ¿les quedaron claros los cargos? ¿tienen alguna duda? ¿o claro? Sí, me quedó claro el cargo gracias ¿me van a pedir? registra queremos quiero señalar que estimamos que la comparecencia de los imputados a los actos de procedimiento se encuentra debidamente asegurada o cautelada comparecen a esta primera audiencia debidamente representados y la irreprovechable conducta anterior es la primera imputación que se les realiza además ya existen a nivel nacional restricciones a la libertad ambulatoria por el coronavirus como es el aislamiento sanitario no sumo para todos los habitantes entre las 22 y las 5 horas razón por la cual nos vamos a solicitar cautelares vamos a pedir al tribunal se fije una fecha próxima para proponer se apruebe una suspensión condicional del procedimiento y que se fije un plazo de investigación hasta esa audiencia Mauricio magistrado para suspensión condicional del procedimiento para el día 30 de junio 12 horas a la 903 ¿la defensa está de acuerdo? la defensa de la familia Kaufman sí, su diría de acuerdo a mi también de Caderín Bélefeld perfecto entonces queda fijar la audiencia para suspensión condicional el día 30 de junio 12 horas 903 la misma forma de realización de la audiencia por un día remota por Zoom y se fija en el plazo de investigación hasta esa fecha ¿alguna otra petición? no, por favor no, por favor solo copia el acta por esta parte su diría ¿cómo se pide? bien, entonces ponemos término a la presente audiencia a la 38 de 2020 y pueden volver a sus labores